de que habría que integrar más a los orientadores al área y a los procesos de educación técnica que están en esas instituciones para que realmente los servicios de orientación respondan y fortalezcan esta parte. Y entonces la parte personal social de la orientación realmente se vea reflejada en los proyectos de vida de estos estudiantes y de repente bajaríamos esas cifras y potenciaríamos las otras. Bueno, no solo le compro la idea, se la compro y lo voy a hacer hoy y el compañero. Don Rigoberto va a hablar de la transformación curricular, los efectos, para no robarle mucha cancha a jefe, pero los efectos de la transformación curricular nos van a llevar unos años, ¿verdad? Porque no todos los programas de estudio los tenemos y pues es claro que nos va a llevar años, algún tiempo nos va a llevar cambiar la cultura, pero nuestros programas de estudio en su esencia ya están definidos por habilidades y destrezas. Y ahí migramos, ya el hecho de que una de las dimensiones, solo una lo va a tocar jefe, una de las dimensiones sea crear el pensamiento crítico, pero ya no como un elemento filosófico, sino ya un elemento más pragmático, ¿sí? Ya eso cambia. Claro que tiene usted toda la razón, en Costa Rica en materia de exploración y orientación vocacional estamos debiendo, porque se debe de explorar desde la primaria para nosotros orientar en la secundaria, porque yo no puedo orientar ya en décimo, ya en décimo, ya en décimo el muchacho escogió. Y le explicaba a estos muchachos, cuando tengo la oportunidad, pero sobre todo a los de educación dual, les reconozco la situación complicadísima en la que están, cuando somos jóvenes, porque se nos junta a todos, somos jóvenes, somos adolescentes y tras de eso somos estudiantes de un colegio técnico donde el nivel de exigencia es más elevado. Entonces ahí tengo que definirme como persona y al mismo tiempo tengo que definir lo que posiblemente voy a hacer profesionalmente el resto de mi vida. Entonces claro que todo ese cúmulo de decisiones asociadas en una sola etapa es complicado, por eso en educación técnica no se orienta vocacionalmente. En educación técnica ya el muchacho debería de llegar consciente. Los números no son malos, vimos un 68% de números positivos, pero todavía tenemos un porcentaje de personas que sí, estudiaron agroecología, no es así, me serviría. Estudia mecánica automotriz y terminan estudiando veterinaria en la universidad. ¿Verdad? Entonces hay una desarticulación. Pero creo que el camino está bien. Los invito, porque don Rigoberto va a hablar claramente de lo que es la transformación curricular. Don Iván, mucho gusto. Somos vecinos y nunca había tenido la oportunidad, vecinos de trabajo o edificio. Yo soy de la Dirección de Recursos Tecnológicos, mucho gusto. Muchísimo gusto y ya tenía este espacio, nunca lo había visto tampoco. En realidad me sorprendió su presentación y muy agradecida de estar aquí escuchándolo. Mi intervención no es pregunta, sino más bien como jefatura a usted. Creo que nosotros abordamos desde la Dirección de Recursos Tecnológicos muchos colegios técnicos y llegamos a los colegios técnicos y tenemos ese trabajo con ellos desde la parte tecnológica y creo que es necesario una intervención, yo se lo voy a llevar a doña Carla, de hecho que estoy representándola aquí, para decirle que necesitamos esa presentación suya a nivel de asesoría nuestra. Es muy importante, muy importante. Para mí ha sido muy satisfactorio escucharlo y ver cómo se mueve la parte técnica. Después esto es muy personal lo que le voy a decir, vivo en el sector de Sabanilla, Granadilla y mi hijo mayor tuvo la oportunidad el año pasado de trabajar en un colegio técnico, en la noche. Él se enamoró de la educación, yo creo que igual a mí, él no es educador, es ingeniero y entonces él va a dar en la noche unas clases de contabilidad y de banca. Resulta que él me contaba tantas cosas y tengo la oportunidad hoy de ver con sus números de que mucho de lo que él me contaba era cierto. Tal vez esos estudiantes que no llegan en la noche, porque a veces son grupos de cuatro o cinco estudiantes, ¿verdad?, como un profesor, no llegan porque no hay una buena información y hay mucha gente que no, muchos muchachos, tal vez llegan la información a gente adulta, pero no a ese tipo de muchacho que debería estar llegando a las aulas en la noche, ¿verdad? Y que creo que es muy, muy efectivo esa educación de noche, ¿verdad? Entonces, tal vez como inquietud, esa política de mercadeo, que no sé cómo será, pero yo creo que hace falta. Nosotros creamos un plan, se llama el Plan Rescate por la Eficiencia y la Eficacia, eso lo empezamos a implementar desde inicios del 2015 y consiste en algo tan sencillo, las instituciones de educación técnica tienen que entender que ellos no sólo ofrecen un servicio, tienen que aprender a venderlo, porque de eso estamos hablando de competitividad. En la zona de Desamparados, en un radio menor, a los 24 kilómetros, tengo 16 colegios técnicos. El problema era de que hace 10 años alcanzaba y sobraba para todos, hoy en día ya no tanto, ¿verdad? Hoy en día ya no tanto. Si bien mundialmente se dice que Latinoamérica está en un bono demográfico, a Costa Rica todavía no ha llegado el recibo, ¿verdad? Nosotros estamos en un invierno demográfico desde hace más de 8 años, ¿sí? Y nuestro crecimiento demográfico está muy por debajo de la tasa de crecimiento, ¿sí? Entonces, ese plan le está indicando a las instituciones que tienen que aprender a ser más competitivas, de manera tal de que sea más atractivo y sea más, más, tengan estrategias de mayor atracción, para no sólo la población de la sección técnica nocturna, sino de todas las poblaciones que se acercan, ¿verdad?, hacia el sistema técnico. Hasta el momento los directores de los centros educativos van entendiendo la idea. Y ya tenemos varios que ya han entendido, puesto que ya se han dado cuenta de que el nivel de matrícula no es tan elevado como era hace 5 o 6 años. ¿Qué es lo que se han dado cuenta de que el nivel de matrícula nocturna no es tan elevado como era hace 5 años? Son menos de 70.000 crecimientos al año. Nosotros estamos cerca de 3 puntos por debajo de la media en crecimiento demográfico, ¿verdad? Entonces, es un tema que hay que tratar con mucho cuidado. En las instituciones, cuando hablo de este tema, les digo, eso no significa que vamos a crear una política de aumento demográfico desproporcionado en las instituciones. Nosotros en las instituciones educativas nos sostenemos y tenemos una política de crecimiento de vida. Hay otros países que sí están haciendo estrategias como esos anuncios que nacen, ¿verdad?, y que salen en las redes sociales, que le pagan un salario de mil dólares a una persona para que se vaya a Noruega y tenga familia allá. Nosotros yo creo que todavía no nos vamos a acercar a eso. Hay que hacerlo despacio y con buen orden. Mi señor, ¿cómo me le va? ¿Cómo están? Están bien, buena buena. Totalmente a sus órdenes. Muchas gracias. Bien, tengo aquí algunas preguntitas para usted, pero antes de eso, quisiera que el público hoy presente sepa que yo soy un admirador, como se lo he hecho a usted, de la educación técnica, ¿de acuerdo? Totalmente. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Sin embargo, usted sabe que la ANDE, a la cual yo represento, se ha puesto a algunos proyectos. Proyectos que están en la Asamblea Legislativa o que todavía están ahí viéndose. Y dentro de esos proyectos ya el compañero asesor-supervisor, hace un ratito decía lo de la educación dual. El Consejo Superior de Educación aprobó el plan piloto en cuatro colegios, que si no me recuerdo, está el Monseñor Sanabria, el colegio Calvano, yo creo que krijgó el colegio Calvino y Vicente Castro, de Golfito, el José Sucaña, creo que se fue un ser 유�osido. el COBAO, el COBAO, el CBAO, el COBAO, el COBAO, el COBAO, es grande, es decir, de manera que, bueno, está en plan piloto, se tendrá que ver qué resultados tiene eso, porque evidentemente, como se manejaban los proyectos, eso es otro proyecto, es decir, que usted lo manejó para allá, pero en otra circunstancia que usted nos ha explicado y no en los proyectos políticos que están en la Asamblea Legislativa en donde sí rotundamente nosotros estamos opuestos a la educación dual y quizás aquí el auditorio maneja de que se precariza el empleo bueno, específicamente el proyecto de la N9 un herediano, yo soy herediano también pero es legista en el caso del proyecto presentado allá hay muchas situaciones que no compaginábamos por ejemplo, las personas a los 17 años no tenían mayoría de edad y quién es el responsable cuando precisamente si se van a que se les lleve la empresa los empresarios quién los va a defender en situaciones pero bueno, esos son aspectos más que podríamos analizar de tal suerte que la pregunta que yo quería hacerle usted dice, don Juan que un 43. algo, no recuerdo de los que salen algunos se van para las universidades más o menos por ahí lo entendí el 43% migra directo a la universidad migra a las universidades, ok UCAEP en eso que usted nos presentó califica de muy bueno bueno, muy bueno a todos los estudiantes que salen o los egresados de los técnicos que en alguna medida le dan sus servicios a ellos entre muy bueno y excelente muy bueno y excelente yo le puse bueno pero muy bueno y excelente imagínese ya me bajó puntos efectivamente una equivocación entonces veamos por qué razón UCAEP manifiesta y todos sabemos que es UCAEP aquí, verdad la unión de cámaras empresarias de ese país por qué razón UCAEP manifiesta en los medios que efectivamente no tienen las personas que ocupan en sus respectivas empresas bueno entonces ahí veo una pequeña contradicción con todo con todo respecto efectivamente si UCAEP tiene esa línea de llevar a estas personas para que sean sus funcionarios bueno si me agradó una cosa que usted ha indicado acá que nosotros podíamos a través de estos proyectos a través de esta digamos los lineamientos que se dan en educación técnica que persista el hecho de que a pesar de que eran sus esfuerzos ahí puedan tener la posibilidad cosa que dijiste que casi en el mundo pueden seguir estudios arriba en la universidad cosa que también en la educación dual no se daba ahora yo pregunto Iván no es acaso aquí que todo eso está muy bien pero aquí faltan fuentes de empleo muchas fuentes de empleo porque efectivamente yo sé que se han creado muchos colegios técnicos y muy buenos pero usted dijo otra verdad también llame más colegios técnicos hasta que los equipemos bien entonces ahí está la gran disyuntiva de Costa Rica en esta área pienso que tendríamos que avanzar tendríamos muchas cosas que dilucidar porque efectivamente dentro de los proyectos presentados aclaro no soy yo aclaro si viene una precarización del empleo en donde precisamente aquí no tenemos tantas fárricas tantas empresas como para que suman a esos muchachos y que después eventualmente se vayan y los dejen viendo para las empresas son algunas cositas que quería preguntarle a este don Iván con todo respeto muchas gracias no don Carlos don Carlos yo vine aquí a aprender creo que coincidimos en la entrada ¿verdad don Javier y yo? uno siempre viene a estos espacios a aprender el tema de la pertinencia de forma concreta yo pido prospección laboral nacional para poder yo reaccionar de forma más rápida con mi dirección ante las necesidades y las expectativas sin embargo es un tema que siempre va a ser inconcluso ¿si? por el tema de las especificidades ¿verdad? entonces relacionar un one and one la oferta con la demanda es prácticamente imposible pero trabajamos con la flexibilización curricular ¿si? por el tema este asociado a las especificidades un caso muy muy concreto Sykes Sykes nos exige a nosotros que los estudiantes alcancen al menos el B2 en inglés es complicado el tema del inglés no se resuelve aumentando una o dos lecciones en el sistema educativo hay que trabajar todavía más en eso y eso es una transformación no curricular yo creo que es una transformación de nuestro sistema educativo ¿si? y estamos claros de que eso hay que empezar desde la primaria o tal vez hasta de atrás y aquí está el experto que en su momento le hacen la pregunta a él y don Rigo ahí les dice cómo está el asunto ok pero bueno teníamos ese asunto pero ese requerimiento tan específico que tiene Sykes le sirve a otras empresas entonces en la relación estratégica hicimos hicimos un negocio Sykes y yo entonces ellos recogen 200 o presión 364 estudiantes absorbieron el año antepasado y me contrataron solo 64 entonces ¿qué es lo que sucede? yo no puedo coartar la oportunidad a los y las egresados de los colegios técnicos de que apliquen y que compitan sanamente sanamente para ingresar a Sykes pero la empresa estaba altamente preocupada por los que no aceptaba y pensó que nosotros íbamos a hacer cenar y no íbamos a cerrar la oportunidad no, no esto se trata de oportunidades hagamos un negocio yo no voy a bloquear que usted traiga 150 estudiantes a sus filas para hacer una selección y contratar 60, 70 lo único que sí le voy a pedir es que me lo va a certificar a todos y entonces ya ah don Iván este es el negocio además si quiere mete 500 pero me lo certifica a todos entonces aceptamos ok matricularon 211 contrataron 78 ¿saben dónde están los otros? en Pfizer con la certificación de Sykes entonces se trata de esto se trata a los problemas lo que tenemos que hacer compañeros compañeras es buscarle soluciones y el sector empleador está totalmente de acuerdo en hacer alianzas de este tipo pero es un trabajo de hormiga es un trabajo específico y a eso nos hemos dedicado este tiempo soy el director general de educación técnica conozco si acaso 20 colegios técnicos porque toda mi vida pasé encerrado en el Monseñor Sanabria cuando fui auditor de calidad tecnológico conocí 3 o 4 en mis funciones no he visitado más de 11 colegios a nivel nacional porque he tenido que dedicarme junto con todo mi equipo que somos solo 64 para atender todo el país a este trabajo de hormiga ir a negociar con Pfizer ir a negociar con Sykes negociar con revisión técnica vehicular ahora negocio con AGESA yo ando vendiéndole la educación técnica a todo el mundo para crear alianzas estratégicas de este tipo pero eso sí cuando yo sumo los resultados Pfizer Sykes Cisco en un solo número así les puedo contar que por bondad de Dios los números son muy muy positivos su pregunta final don Carlos el Ministerio de Educación Pública con la Educación Dual tiene un planteamiento y no es que estamos ni a favor ni en contra simplemente nuestro planteamiento es todo aspecto toda modalidad todo proyecto de educación en alternancia que signifique educación continua y que no atente ni contra la continuidad ni contra los mejoramientos de permanencia en las instituciones y el éxito escolar bienvenido sea porque aquí todo suma nuestro proyecto no tiene a hoy ningún asocie con ningún proyecto de ley en este momento con toda sinceridad les digo desconozco en qué posición están la última noticia que tuve fue que lo habían sacado ¿verdad? pero pues es claro de que nosotros no podemos ser miopes con todo respeto ante la posibilidad de las bondades que tiene la educación en alternancia lo que tenemos que hacer pongámonos de acuerdo pongámonos de acuerdo con Colipro no sé si te voy a comprometer pero el año pasado hemos conversado que vamos a desarrollar pero un taller un taller sobre educación en alternancia educación dual como lo queramos llamar y yo sé que Dios me va a dar esa oportunidad de hacer un taller en donde vamos a venir a hablar de educación dual abiertamente y eliminar todos estos ruidos ¿verdad? que hay porque sí Carlos tiene toda la razón mientras en Alemania sí pues Alemania tiene más de 1500 años de hacer la educación dual es donde nace en Europa ha sido uno de los países pero es trascendental también la educación dual de Francia además nuestras raíces de la educación técnica es de la educación dual el padre Armando Alfaro viene de la escuela de artes y oficios de Francia y cuando va a terminar de estudiar en Estados Unidos lo que recibe allá es educación para aprendices como lo llama el BIT ahora y cuando se viene acá el padre Armando Alfaro ya es el grupo de estudiantes en educación técnica para profesionalizarnos en el tema este de los limpia botas que es como nace la educación técnica nacional pero eso con educación dual eso en su esencia entonces necesitamos un espacio necesitamos avanzar en comunicación necesitamos avanzar en el conocimiento de la educación en alternancia para poder definir entre todos que es lo que mejor nos sirve y tiene razón don Carlos y claro le puedo dar nombres de países en donde muy mal manejado esto los resultados fueron catastróficos pero ese no es el caso de Costa Rica porque hemos tomado nosotros nos hemos enfocado en un aspecto nos hemos enfocado precisamente en aquellos lugares en donde no funcionó para no cometer los mismos errores me explico y como les digo no es cosa nueva no es cosa nueva lo hicimos ya por primera vez la ventaja de ahora lo tenemos articulado hasta la educación superior en educación dual técnico medio diplomado bachillerato licenciatura y posgrado en educación dual en el área automotriz es la primera especialidad que estaría debidamente articulada en el marco nacional de cualificación muchísimas gracias vamos a cerrar acá ya le voy a la palabra a don Javier que quiere hacer un cierre le voy a pedir a la compañera Stephanie que nos acompañe para entregarle un pequeño detalle a don Iván voy a dar unas indicaciones para lo que sigue vamos a tener un pequeño receso 20 minutos donde ustedes pueden si gustan tomar café ¿verdad? y vamos a iniciar antes de las 3 de la tarde con las últimas dos exposiciones que serían las de don Javier y la de y la de y la de don Rigoberto correcto entonces Stephanie si gustas y le voy a dar el micrófono a don Javier y aquí cerraríamos esta primera parte buenas tardes compañeras y compañeros primero le damos el aplauso a don Iván y los otros que le entrega la política yo creo que el denominador común en esta tarde en esta sala es un grupo muy nutrido de mujeres y hombres enamorados de la educación y eso sin duda alguna que a pesar de aquellas diferencias eso nos nos nutre hacen que seamos aliados y aliadas educación dual ¿cuál es el estado en este momento? pertenezco al igual que doña Nidia a la comisión de educación ciencia y tecnología donde el proyecto está en una especie de invernadero ¿por qué razón? porque en este momento hasta el 30 de abril finaliza el periodo de decisiones con el cual el ejecutivo pone en la agenda parlamentaria a partir de mayo que entramos nuevamente en sesiones ordinarias vuelve el proyecto de formación dual a estar en los primeros lugares de la comisión de educación ciencia y tecnología en abril del año pasado y estamos en abril hace 12 meses en una salida de la diputada Marigal Flores y este servidor a República Dominicana con temas ligados al agro costarricense desafortunadamente en una sesión de la comisión de educación ciencia y tecnología se aprueba una moción don Carlos y en esta moción es cuando precisamente con los votos de don William Alvarado don Ronnie Monge don Oliver Jiménez y también de parte no recuerdo quién pero eran cuatro votos incluyen educación dual para el ministerio de educación pública en los colegios técnicos y se deja como voluntario cuando la posición de la señora ministra y los diputados del PAC y el diputado Carlos Hernández de Frente Amplio en aquel entonces estábamos en contra de la inclusión del MEP como tal el proyecto de formación dual está avanzando en aras de que el INA avanzara con su experiencia y hiciera también todo el aparato de los institutos para universitarios que son muchas academias que hay en Costa Rica y tuvieran esa libertad sin embargo en Costa Rica hay modalidad dual desde hace rato lo hace la UTM lo hace el INA con varias modalidades y también una universidad muy prestigiosa que se abre campo que es de tipo privado que es la universidad Inveño en Cañas entonces el proyecto como tal daba la posibilidad para que el INA en una forma más acelerada incursione en la formación dual al igual que estos paros universitarios dándoles un marco regulatorio pero nunca aprovecharse el factor sorpresa que hubiera ausencia de diputados para meter una moción en ese sentido y que se incluyera la posibilidad de que los colegios históricos también fueran considerados y ese panorama que tendríamos a partir de mayo a escasas cuatro semanas es importante de que hagamos presión para que se retire esa moción y que el proyecto vuelva como está en su momento que dejaba el MEP excluido ¿por qué? porque el MEP lo está haciendo a través del pilotaje que uno de estos cuatro colegios que se ha señalado y en el caso de América Latina no es un asunto de precarización de condiciones laborales o de someter a muchachas condiciones inhumanas yo creo que no es nada de eso y hay que abrir la discusión como tal hemos trasladado el caso de Chile el caso de Argentina el caso de Colombia y México pero sobre todo también traigo a colación Ecuador las provincias de Mantas de Manaví y Esmeraldas y hablo de Ecuador con un gobierno más o menos de carácter socialista donde efectivamente la experiencia como tal se ha echado a andar en secundaria y en la enseñanza universitaria con buenos resultados para estas provincias que son rezagadas con respecto a lo que es el desarrollo de Guayaquil y el mismo Quito como tal entonces aquí queremos una actitud abierta receptiva Colipro tiene que hacer favoros referidos a formación de educación dual nosotros queremos una propuesta por parte de la APSE por parte de la misma ANDE que han sido lo más errazos en área de que bueno qué es lo que no les gusta y qué es lo que proponen sobre el particular no aquello nada más de que nos oponemos o proponernos yo creo que hay capacidad para que demos respuesta a ese tipo de inquietudes y en esta especie de formación dual que es 50-50 en teoría con práctica o 60-40 más o menos hay que resolver un problema que es el siguiente la sala segunda en Costa Rica en la Corte Suprema de Justicia es la que ve la materia laboral y nosotros tenemos un concepto en la ley de aprendizaje del año 71 que es el contrato el contrato como tal que es el contrato de aprendizaje y la sala segunda ha dicho que Costa Rica tiene que resolver de acuerdo a lo que es la OIT la naturaleza de contrato que se establece entre el estudiante como aprendiz y la parte personal a la hora que está en la empresa y este problema como tal como sociedad costarricense no podemos darnos el lujo de equivocarnos para exponer a muchachos a una condición de explotación cuando sea menor de edad y en efecto hay cautela y hay prudencia por los diputados y diputados de la comisión y algunos asesores que tenemos para que esto sea resuelto de la mejor manera posible en aras de que Costa Rica con una riquísima tradición de materia laboral y en derechos humanos no cometamos un tropiezo pero digamos cuando uno ve en el caso de Liberia y yo les pido que me lante la mano la gente que viene de Guanacaste muy bien cuando vemos el caso de Liberia con el truce que tenemos en ese corredor entre el aeropuerto y la ciudad de Liberia en lo que es navegación aeroespacial y la parte de aeronáutica con Franklin Chan y las empresas que están instalando en este momento hay semanas en Guanacaste en el aeropuerto de Liberia en los meses de noviembre diciembre y enero que está el peor invierno en los Estados Unidos que en esa semana está 13 jets privados en el aeropuerto de Liberia quien da mantenimiento la gran posibilidad la gran oportunidad para que la sede regional de Lina de la zona de Cholotega los colegios técnicos de los cuatro cantones como son Liberia Bagaces La Cruz y Carrillo respondan en algunas modalidades en la parte técnica a este tipo de mecánica es una gran oportunidad porque si no lo hacen para los guanacastecos don Iván la historia de siempre van a ser los meseteños que ni ya ni neta se ponían a dólares y siempre los guanacastecos con los peores trabajos y eso no lo merece la Junta de Guanacasteca para nada entonces yo creo que es un poco de abrir la discusión como tal y escuchar las propuestas y en ese sentido ver que ocurre a partir de mayo para meter presión se saque al Ministerio de Educación Pública del proyecto como tal y que avance la experiencia piloto que hay en este momento entonces pasamos al café muchas gracias 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 Gracias.